Bueno, mi generación es un tema un poco que se hizo por una situación ocurrida en España como fue el 11M y bueno, pues buscaba un poco contar el día siguiente cuando todo el mundo se echó a la calle para pedir que parara ya, que la gente tenía derecho a vivir y bueno, pues a raíz de ahí, de esa gente joven llenando Madrid y gritando con pancartas que queríamos solamente vivir, pues surgió ese tema y bueno, pues me siento muy contenta de poder haberlo llevado a cabo y bueno, pues ha sido para mí un buen primer ciclo.